¿Cuál fue la derrota? Bueno, aún así el equipo ha sabido reaccionar, ha sabido darle la vuelta, intentar darle la vuelta hasta el último minuto y bueno, ya te digo, por una parte triste, pero por otra pues bueno, contento. ¿Y Náceo te ha cambiado en la segunda parte? ¿Se ha visto un Málaga superior, sobre todo en la segunda parte? Bueno, es lo que digo, creo que la sensación positiva que nos llevamos es eso, ¿no? Es eso, que ellos son un buen equipo, que tienen muchos grandes jugadores, sobre todo para tener la posición y nosotros pues hemos sabido ir a por el partido, contrarrestar eso, hemos tenido más posición, hemos pegado ocasiones, pero bueno, el fútbol es así, si no remontas del todo el partido, empatas, pues no te llevas nada. ¿Ha sido un partido muy caliente para tantas tarjetas amarillas? Lo digo porque quizás en el campo no ha sido tanto como lo que refleja el acta, ¿no? Bueno, por eso tendréis que hablar con el árbitro si ha sido caliente o no, o si ha habido suficientes tarjetas amarillas. Bueno, creo que al final todo se queda en el campo, que no ha sido para tanto y bueno, es algo anecdótico. Tú hablabas con él, el colazo a boca, ¿qué te decía? ¿Esto era a Fernando? Bueno, sí, yo lo único que digo es que cada uno tiene su criterio, pero creo que ante una jugada que es peligrosa, ¿no? Que él dice que se golpean, pero bueno, no dejan de golpearse en la cara y puede pasar algo grave. Otros árbitros lo paran en el momento y tienen que pensar que evidentemente un jugador menos a nosotros nos perjudica y más en esa forma. Primero, no le inconcebible, infantil. Bueno, es una jugada aislada que es verdad que es una jugada mala, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? En un balón tan largo creo que no podemos permitir esos goles, pero bueno, ya te digo, errores tenemos todos y lo importante, ya te digo, que creo que es que quedarse como que el equipo ha sabido reaccionar y bueno, hay que ser desanimado. Ignacio, ¿qué se viene de vuestro compañero Nordin a Raval? ¿Os dice algo? ¿Sabéis algo? No sabemos nada en la realidad, no hay nada oficial, creo que es lo mismo que nosotros y bueno, pues si se queda, evidentemente, pues se ahorraría a vosotros y si se va, pues así en el fútbol. ¿Tú? Yo bien, ¿no? Yo bien, sí, sí. Básicamente bien, ¿no? Sí, sí. No me estoy aquí, tampoco tengo cera, pero bien. Bueno, no pasa nada. Ellos me dan y yo intento pues dar. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.